¿Por qué nadie lo dijo? Quien come chayote nunca va a sufrir de estas 10 enfermedades. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle clic a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Aunque este vegetal sea poco recordado por la mayoría de la gente, los beneficios del chayote pueden proporcionar mucho más salud para todo el cuerpo. ¿Quieres saber cuáles son estos beneficios y cómo introducir esta legumbre en el menú? Lista de los 10 principales beneficios del chayote. 1. Combate el colesterol. Debido a que contiene grandes cantidades de fibras solubles, él es considerado un gran aliado para combatir el colesterol malo, conocido como LDL, promoviendo una verdadera limpieza en la corriente sanguínea. 2. Previene el cáncer. Muy poca gente sabe esto. Pero otro de los beneficios del chayote consiste en la prevención y asistencia al tratamiento del cáncer. El motivo es que el chayote es rico en antioxidantes, sustancias cruciales en el combate contra los radicales libres responsables de la aparición de los tumores. 3. Mejora el funcionamiento intestinal. El consumo regular del chayote contribuye significativamente al buen funcionamiento del intestino, evitando problemas de extrañimiento, irritación en el intestino e incluso infecciones más graves en esa región del cuerpo. 4. Ayuda en el adelgazamiento. Otro de los beneficios del chayote para la salud es que él ayuda en el adelgazamiento. Esto se debe a que esta legumbre tiene una muy baja cantidad de calorías, no tiene ningún tipo de grasa saturada y también es rica en fibra, es decir, la combinación perfecta para un cuerpo más saludable. 5. Combate la hipertensión. Otra información que muchas personas desconocen en relación al chayote es que él es muy rico en potasio. Esta sustancia hace que el organismo pueda equilibrar la cantidad de sodio contenido en el torrente sanguíneo, haciendo que la presión arterial sea naturalmente estabilizada. 6. Previene accidentes cerebrovascular. Por el hecho del chayote evitar episodios de coagulación, él es un excelente agente natural para la prevención de accidentes cerebrovascular. Además de eso, el consumo regular de esta legumbre evita los demás tipos de enfermedades relacionadas con la mala circulación de la sangre, por ejemplo, trombosis e incluso infartos. 7. Previene y combate la diabetes. El chayote es considerado uno de los alimentos más efectivos para equilibrar los niveles de glucosa en la sangre. 8. Al ser rico en fibra soluble, actúa en la absorción del azúcar, haciendo que esta sustancia no se quede acumulada en el cuerpo. 8. Ayuda en el tratamiento y la prevención de la anemia. Al ser rico en hierro y vitamina B2, esta legumbre también es considerada un poderoso aliado para combatir la anemia. El hierro y la B2 son responsables de la estimulación de la producción de glóbulos rojos. 9. Proporciona energía para el cuerpo. El chayote es una excelente fuente de energía para el cuerpo. Esto es posible debido a la gran cantidad de manganeso contenida en este alimento. Esta sustancia desempeña un papel clave para la proteína, convirtiendo la grasa en energía. 10. Rejuvenece la piel. Rico en ácido fólico, vitaminas C y E y zinc, la legumbre es capaz de proporcionar una piel mucho más bella y saludable, combatiendo señales de expresión y manchas. ¿Cómo incluir el chayote con más frecuencia en la alimentación? Una vez que conozcas los beneficios del chayote, es evidente la importancia de añadirlo al menú. Para esto, las mejores opciones son utilizarlo en la preparación de sopas con legumbres variadas, ensaladas e incluso la famosa mayonesa de chayote. Esta mayonesa consiste en sustituir la papa por el chayote, haciendo de este plato mucho más ligero sin perder el sabor. Disfrutar de los beneficios del chayote a través de una alimentación más equilibrada es mucho más fácil de lo que muchos creen. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te será de gran ayuda. Será hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!